después del último mantenimiento tenemos varias filtraciones así que vamos a ver qué nos depara el juego en estas semanitas bueno sean bienvenidos a un nuevo vídeo de yugioh duelings primero que nada el evento de ghost girl en teoría debería estar saliendo el personaje de aiza el hermano de blue angel ya que él es el que contrata a ghost gal no sé si ya apareció corríjanme en los comentarios si es que ya apareció o todavía no ha aparecido pero únicamente aparecen los assets para que gozgal tenga interacción con este personaje ya es lo único no significa que pronto vaya a ser desbloqueado igual han puesto así a otros personajes como por ejemplo los otros iliaster de 5ds los que son compañeros de primo así no podemos confirmar nada acerca de este personaje lo que sí es que ya tenemos las cartas que van a hacer por su nivel no sabemos nada más cuántas copas vayan a hacer pero todas maneras ya el día de hoy por la noche se desbloquea el personaje por lo tanto ya sabríamos qué onda pero bueno más o menos debido a ciertas cosillas sabemos cuántas copas nos va a dar la primera es altergaze multi engaño carta que mi comunidad en el twitch había predicho que la iban a dar por su día de nivel carta que también habíamos hablado que mínimo tendría que dar dos cartas para que pudieran hacer algo pero bueno esta cosa si activamos una carta de trampa se puede invocar de manera especial desde la mano además que puede sacar a otro monstruo desde el deck nos pone un montón de cartas en campo lo único negativo es que nos restringe a únicamente monstruos altergaze durante el resto del turno pero bueno si tu deck es puramente altergaze no hay ningún problema ahora cuántas copias nos van a dar de la carta pues bueno si agarramos el deck prestado que tienen en el evento precisamente vemos que hay dos copias de esta carta por lo tanto inferiéramos que van a dar nada más dos copias lo cual ya está bien o sea si nada fuera una sola copia diría a veces no se puede mover también pero ya como son dos está perfecto si nada más dan una sola copia significa que muy pronto supondré yo que van a subir los niveles de los de brains pero como ya está nivel 35 no creo que eso sea tan pronto entonces yo le apostará que si van a dar dos copias y también aquí ya vemos otra carta es la primerita carta la de nivel 5 que nada más hay una sola copia es esta carta otra carta que también habíamos predicho que podía poner konami por su nivel y es que querían dar menos copias esto más que nada porque puede alentar juegos esta niega un ataque y se invoca de manera especial después de haberlo negado y aparte puede negar un efecto de monstruo mientras este y dicha carta está en boca arriba en el campo entonces debido al deck prestado pensamos que van a dar una copia pero también puede ser que nada más pusieron una sola copia porque no es tan importante la pones en caso de y que en realidad si estén dando tres copias porque también vimos las cartas inferimos el número de copias y dijimos no son muy pocas cartas por tanto muchos en el twitch ayer me dijeron lo más probable es que si den las tres copias pero el deck prestado nada más puso una y si si es muy posible en luego nos pasamos a las srs igual todas por su nivel estas sí inferimos que van a ser tres copias el fija alert el fíjate cuando invocas por enlace un monstruo altergaze se selecciona otro monstruo link y éste se invoca manera especial y dicho monstruo link se convierte en un altergaze aparecer digo ayer estuve preguntando a mi twitch si había alguna carta que pudiera usar las cartas altergaze del oponente para hacer algo ya sea tirarlas al cementerio o usarlas como material link pero parece ser que no parece ser que todas las cartas altergaze mencionan que tienes que usar cartas de tu lado del campo o que tú controles no sé para qué tanto se usaría el cambio altergaze pero bueno es una invocación extra simplemente no es la gran cosa y por último tenemos la carta de trampa continua altergaze tolerancia a fallos y otra u otras cartas se controla son destruidas por el efecto de una carta del adversario puedes invocar de modo especial desde tu mano un monstruo altergaze la verdad es que eso no es tan importante y lo malo es que esta tiene que estar boca arriba para poder resolver entonces pero también podemos desterrar esta carta en el cementerio seleccionar un monstruo altergaze en el cementerio y añadirlo a la mano eso sí puede ser útil pero posiblemente tienes que tirar esta cosa al cementerio entonces tampoco es tan guau por eso es que el deck prestado ni siquiera lo usa así esas últimas dos sr seguramente van a ser tres copias las que den y con eso terminamos todas las cartas de ghost gal pero aún nos quedan otras tres cartas ojito estas tres cartas al parecer vienen por separado eso quiere decir en diferentes eventos diferentes lugares donde las vayan a dar pero no sabemos exactamente dónde van a venir cada una pero spoilers no son tan buenas la primera es la el caballero pesadilla encarnación idli o traibli el cual su efecto es que todos los monstruos de nivel 9 que controlas no pueden ser destruidos por efectos de cartas esta es nivel 9 por tanto no puede ser destruido por cartas y solamente podemos usar los siguientes efectos una vez por turno y el rating de enlace total de los monstruos en el campo es 8 o más efecto rápido podemos invocar esta carta de modo especial desde la mano ojo no dice de tu lado del campo entonces es la suma entre los tuyos y los del oponente entonces si estamos en un meta de links es posible que si esta cosa pueda caer más fácilmente pero si no está un poco complicado y bueno el otro efecto es que si esta carta invocada de modo especial mientras su adversario controla más monstruos de enlace que tú puedes mandar al cementerio todos los monstruos de enlace en el campo también los tuyos pues obviamente el objetivo es que tu ponente tenga más de 8 de enlace para que tú puedas invocar esta y le quitas nada más a él pero es muy difícil que pase eso solamente con 24 o un 4 un 3 un 1 está muy difícil que puedan tener varios links para sumar así que si lo más probable es que tú tengas que terminar ya completar esos 8 de enlace pero igual se podría invocar de otra manera especial como por ejemplo la link y blick que ya está prohibida una lástima entonces está la verdad es que por lo difícil que es invocarlo podrían darlo en donde sea yo creo que lo van a dar en el pvp ya saben que siempre dan cartas sr en el pvp últimamente luego esta cara tendrá que salir justamente después también podría ser que esta sea la del pvp podría ser que al fin ya metan otra ur es un caos exit es la evolución del entrenador el bateador que usaban los desde desde originalmente necesitas cuatro monstruos de nivel 9 pero pues obviamente haces un arranco y esta carta no puede ser seleccionado por efectos de cartas y tenemos un monstruo exit como material una vez por turno desacoplamos un material para robar una carta mostrarla y si es un monstruo infligimos 800 daño al adversario pero seguramente eso será partido a la mitad igualito que su versión original donde más sería 400 así igual pueden darlo en donde sea no hay ningún problema pero debido a que es una evolución de una carta que ya tenemos supondré yo que va a ser por el cambio a cartas especialmente porque normalmente en eventos nada más dan sr los nuevo más por el cambio cartas pero como muchos me dijeron ayer esta puede ser por el pvp y la última carta una carta péndulo a su sule nivel 1 escala 1 como efecto de monstruo las invocaciones por péndulo de tus monstruos no pueden ser negadas te protege y como efecto péndulo una vez por turno puedes seleccionar una carta en tu otra zona de péndulo la escala de este se convierte en el nivel de esa carta de monstruo péndulo hasta el final de ese turno y además no puedes invocar de modo especial por el resto del turno excepto invocación por péndulo entonces más o menos es como para rellenar un deck péndulo si es que tú de péndulo tiene más monstruos con escala baja y nivel alto así ya este güey puede copiar el nivel para que sea un una escala alta pero si no lo veo tan guau obviamente esto sí va a ser de regalo en algún evento ya sea una mazmorra ya sea un car flipper lo que sea cualquier evento secundario y bueno desgraciadamente esas son todas las filtraciones nada más son puramente cartas no se filtró tanto porque pues se puso la nueva caja y ya está el anuncio oficial si quieren ver mi opinión acerca de la caja ya está el videito links en la descripción por este vídeo sea todo les agradezco muchísimo por haber llegado hasta aquí y también agradecer a todos los miembros del youtube y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando un gran saludo a todo el mundo y nos vemos en la próxima bye bye